A un paliquí de montesinos, si no lo sabes, se me va a dar la vida Pero no hay que verla ¡Oye! Tú no sabes como el papá Celina, yo te llamo para mi piso Y tú sabes como la deje, oye, yo te llamo aquí sin otro piso Quiero tu camino, a ser ganas conmigo Voy de recorrida, te llamo aquí sin otro piso Y tú sabes como la deje, oye, yo te llamo aquí sin otro piso Quiero tu camino, a ser ganas conmigo Y yo te llamo aquí sin otro piso Quiero tu camino, a ser ganas conmigo Gracias por ver el video.